oportunidades en el mundo de las acciones. Tenemos dos en perfil conservador, dos moderado, dos agresiva. Vamos a ver los nombres de las compañías. Arranquemos con el perfil conservador, Diego, y tenemos A. Bueno, Canadian National Railway. Bueno, esta es una compañía muy interesante. Es una compañía ferroviaria, una compañía canadiense. Si mal no recuerdo, creo que todavía la tiene en cartera. Es una de las acciones de mayor peso en la cartera de Bill Gates. Es una compañía bárbara. Yo ahí les anoté. ¿Sabe algo lo que hace Bill? Bill Gates. Algo. Nosotros lo que hacemos mucho en la membresía, y me parece que vale la pena recalcarlo, es no, nosotros para nada copiamos a estos inversores, pero sí los escuchamos mucho, ¿no? Bill Gates, Warren Buffett, al propio Elon Musk, o gente que realmente tiene una cabeza bárbara para los negocios, ¿no? Se aprende muchísimo. Dicho esto, bueno, es una compañía muy interesante, es una compañía muy predecible. Me gusta mucho porque todo lo que hizo Canadian es, digamos, armar todos trenes innovadores, una gran infraestructura que le permite tener ingresos recurrentes. Y en el ámbito de las inversiones, cuando compramos una compañía que tiene ingresos recurrentes, es como que estamos, nos garantiza, digamos, que los flujos de caja futuros que va a generar esa compañía son muy seguros, ¿sí? Porque tiene ingresos recurrentes todo el tiempo, ¿sí? Una pregunta, Diego, ¿infraestructura ferroviaria es lo que hace es construir, digamos, rieles, toda esa parte, o también los trenes? Todo, absolutamente todo, ¿sí? Toda la infraestructura se encarga esta compañía. Aparte de estas compañías, lo que tiene Feli es que es parte del riesgo, ¿no? Hay muchas compañías que los gobiernos tratan de limitarles la tarifa que cobran, ¿sí? Y aún así, esta compañía siempre supo, como es, digamos, como un monopolio, ¿sí? Son muy pocas las compañías de este tipo que están en todo lo que es Norteamérica. Realmente, a pesar de eso, siempre tuvieron ingresos bárbaros y es muy, muy rentable, ¿no? Perdón, capaz que te pregunte muy tonta, ¿no? Pero, ¿Canadian es canadiense o se llama así? No, no, es canadiense, es canadiense. Lo que pasa es que, sepan que esta compañía, el ticker CNI es la que cotiza en Estados Unidos, ¿sí? Pero después, creo que es CNR, si mal no recuerdo, también cotiza en la bolsa de Toronto, ¿sí? Usted puede invertir en las dos. Lo único que tengan en cuenta es que en Toronto cotizan dólares canadienses, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a complicar? No, no, no se compliquen. Bueno, en fin, un negocio muy, muy interesante, pero me gustaría ver, Feli, la parte de los números como para que vean un poquito. Hicimos un resumen acá. Nosotros hacemos un análisis mucho más profundo, ¿no? Pero, bueno, él cotiza unos 146 dólares, esta compañía. Es una compañía que, obviamente, crece al 5% anual aproximadamente, crece un poquito más que la economía. Los beneficios crecen al 8%, ¿sí? Es una compañía que también tiene muy buena asignación de capital. Su flujo de caja libre, que su flujo de caja libre, para aquellos que por ahí no están al tanto del flujo de caja libre, vendría a ser como un beneficio neto neto. O sea, es como el dinero real más puro que le queda a la compañía, ¿sí? Como una medida de beneficio puro, ¿sí? Sin los gastos de capital y otras cuestiones, ¿no? Entonces, por eso hablamos mucho del flujo de caja libre. Esta métrica que ven ahí, el ROIC, significa el retorno sobre el capital invertido. Es decir, el capital que tiene la compañía le genera un rendimiento, ¿sí? Bueno, ¿cuánto rendimiento le genera ese capital? Una métrica que para Warren Buffett es crucial, ¿no? Para una compañía. Él dice, un ROIC arriba del 15% significa que la compañía es ultra rentable y genera valor. Y estamos 2% arriba de ese ultra rentable. Estamos 2% arriba. Significa que es una compañía que tiene ventajas competitivas duraderas, ¿sí? Un concepto que grábenselo porque es clave para generar, para detectar un buen negocio. Bueno, rendimiento de flujo de caja libre. Bueno, son todas métricas de valoración. Pero, en fin, para no extenderme mucho, está cotizando a una relación enterprise value, que es el valor empresarial contemplando la deuda sobre ese flujo de caja libre de 20 veces, ¿sí? Con lo cual es una métrica muy, muy interesante. ¿Cuál es actualmente ese valor en el mercado? El promedio del mercado. ¿El del mercado? Sí. No, el del mercado no. Lo que podemos ver, Feli, es la métrica que estuvo histórica esta compañía, que estuvo un poquito por encima. Estuvo en torno a las 23, 24 veces. O sea, está más barata ahora. Estamos, claro, exactamente. Nosotros lo que hacemos es tratar de normalizar ese flujo de caja libre. Porque hay años donde ese flujo de caja libre va variando. Entonces, para poder valorarlo hay que tratar de normalizar. Dice, ¿cuál es el flujo de caja libre que llega la compañía por naturaleza, ¿no? A perpetuidad. Y ahí se hace una valoración. Bueno, ¿qué es lo que vemos de esta compañía? Bueno, negocio de calidad con ingresos recurrentes y que nos puede dar un rendimiento anual compuesto. Eso significa esa sigla que ven, el CAC. ¿Sí? Significa rendimiento anual compuesto del 7% anual. ¿Qué significa 7% anual? Bueno, puede significar mucho para algunos, poco para otros. Pero con una tasa de interés en lo que es la renta fija, que está en torno al 5%, bueno, vale la pena invertir en una compañía que nos da un retorno superior, ¿no? Si el retorno fuera menor, bueno, ahí lo evaluaríamos. ¿La segunda compañía? L'Oreal. Bueno, L'Oreal. L'Oreal, compañía bárbara. Compañía bárbara, me toco el pelo porque, nada, mentira. Bueno, dentro de lo que es la industria de belleza, L'Oreal realmente es una compañía espectacular, líder en su industria. Les voy a dar un dato. Terry Smith, que es uno de los inversores más, por lo menos que más respeto a nivel mundial, a él le preguntaron una vez, Feli, si tuvieran que elegir una sola acción para invertir, ¿cuál elegiría? Y él dijo L'Oreal. ¿Qué pasa con L'Oreal? L'Oreal es una empresa que innova todo el tiempo. Vean que salen productos nuevos de L'Oreal todo el tiempo. El poder del intangible, de la marca, ¿no? Es una compañía que aumenta el precio y aún así sigue vendiendo, ¿no? Es una compañía ultra rentable, muy resiliente para periodos de crisis económicas. Una empresa muy, muy defensiva. 15% era el ROIC, ¿sí? La métrica de rendimiento sobre el capital invertido, que para los mejores inversores del mundo es crucial, ¿no? Para tener un buen negocio. Miren L'Oreal, 20%. Pero lo peor es que no es 20%. Viene aumentando año tras año. Es decir, es una compañía que tiene una ventaja competitiva duradera. Es un negocio ultra, ultra rentable. ¿Qué es lo bueno de L'Oreal para recargar? Bueno, lo que tiene L'Oreal es que es una empresa que paga un dividendo, casi 2% rinde los dividendos. Pero cuando nosotros valoramos, hay 3 formas de generar beneficios. Una es la expansión del múltiplo de valoración. ¿Por qué? Porque puede estar más barata de lo que estuvo históricamente o porque va a generar un crecimiento en el futuro. Después tenemos una parte por esos dividendos y hay otra parte que tiene que ver con la recompra de acciones propias. Es decir, la compañía ve que los precios de esa compañía están atractivos. ¿Y qué hace? Saca acciones en circulación y todo el beneficio que genera se reparte entre menos accionistas. Entonces te enriquece. Al igual que Canadian, esperamos un rendimiento anual compuesto. Esto es conservador. Si hicimos una valoración, utilizar una tasa de descuento bastante conservadora, un 7% anual al igual que Canadian. Así que ahí tienen 2 acciones para un perfil conservador. Conservador. Ahora vamos a ponerle un poquito más de pimienta a esto y vamos a ir a 2 acciones para un perfil, ahora sí, moderado. Moderado. Bueno, quienes quieran asumir un poquito más de riesgo, les doy acá una alternativa que es Kering S.A. Es una compañía de lujo, ¿sí? Es el principal competidor de Louis Vuitton, ¿sí? Del BMH. Marcas como Gucci, por ejemplo, ¿sí? Forman parte de este holding de lujo. Bueno, portafolio diversificado de marcas, ¿sí? Es importantísimo. La industria de lujo tiene, salvo algunas compañías que tienen poquitas marcas, este es un holding que fue haciendo adquisiciones y se hizo de grandes marcas de lujo. 20% de la cuota de mercado. Es interesante. Louis Vuitton tiene el 50, pero abarca una gran cuota de mercado. ¿Dónde están basados, perdón? ¿Cómo? ¿Dónde están basados? ¿En Francia o Italia? Francia. No, Kering en Italia. Italia, Italia. Italia, la sede central, ¿sí? En Francia está el BMH, ¿sí? Bueno, innovación y diseño. Es una compañía que también, al igual que las otras, tienen ventajas competitivas duraderas, tienen un crecimiento sostenido, sobre todo a base de adquisiciones. Y es una compañía muy, muy rentable en cuanto a métricas, ¿no? Si querés pasar, Feli, les muestro el ROIC, ¿no? L'Oreal tenía el 20, Canedia en el 17. Bueno, esta compañía el 19% de ROIC, ¿sí? Charlie Manger decía, el socio de Warren Buffett decía, miren el ROIC, miren más el ROIC que la valoración. Así que tengan muy en cuenta esa métrica. ¡Suscríbete al canal!